Seguimos en Rayman Origins Toca el nivel de sopa de dragón Nombraco Los ha dicho nombraco Sopa de dragón De dragón De dragón ¿Dónde ibas? Una piñata, bien A dormir No, 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 no No me jodas Vale, uff Un nivel de mosquitos Y a 30 FPS Rápido ¡Vст de la pequeña adolescencia! Belebrebrebre-bele-bele-bele-bele-bele-bele-bele-bele ¡Hay hay! arlo él ¡Vistencia y ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! En el siguiente video era la prueba definitiva ¡Qué bien! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Uro! grandisima la salchicha esta frijoles el mí dicen el mí pero dónde Adiós, Harpy. ¿Desde dónde hizo el Helmy? Desde aquí. Publicidad engañosa, que te lo digan en el sitio anterior. Publicidad engañosa, no. No, lo siguiente. Bueno, pues ahora te lo eres tú liberado. ¡Viva! ¡Vimba, vimba! ¡Hostias! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Ayua! ¡Bah! ¡Bah! Son bichillos de estas amarillos gratuitos. ¡Pero no 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 nooooo! Y me tiré ahora esto Estupendo No, no, no Bueno, moneda fría Chiripa no, lo siguiente Chiripa no, lo siguiente Adiós, alpiz No, 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 no Quira Por favor Ese puede caer soporto a siguiente. Tranquilito. No me jodes, me voy a quedar a... A dos monedas de... ¡Bimba, bimba, bimba, bimba! Sí, a dos monedas me quedan... No, pero cuatro por nivel sigue estando muy bien A dos putas monedas... ¡Bimba, bimba, bimba, bimba! ¡Ja, ja, ja, ja! Son niveles de mosquitos, ¿sí o sí? Estás que ardes... Estás que ardes... Yo sí que estoy quedado... ¡Ja, ja! Venga, gratuitísimo eso, Dios... Gratuito no, lo siguiente, joder... Desastre de todo desde el principio... Amigo, por eso no había visto esa marca... Venga, ya, venga, ya, venga, ya... Pero si he pasado... Me estás contando... Me estás contando... Venga, disciples, jugamos... No venía a겠어.. No me aduyorsun, ya... No dije... Pren finances, chicos... No voy a coar algo... Todos los debemos que comparte... Chá¡ Ángel, aquí estáotvamos! Sí, gracias... No voy a viajar demasiado... O sea, y говорís... No me voy a viajar... Porque en el fitness esté optimizado el nido... Un minilidad de nada enencia, Con un minilidad deủ, Es último que… Tienes IP sonrows... här, qué pena... En la voy a Cameunal había... ¡Suscríbete! 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 Oh oh, adiós Alpi, me he dado cuenta muy tarde. ¡Venga ya! Oh dios, que es el bichardo ese, se va a comer todo el castillo, hola, fanegas, no, lo siguiente, oh, va a escupirlo aquí, oh oh, si, si, hijo de perra, ja, 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 ja joder pim 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 pues nada la putada de esto de no saber lo que te va a ocurrir que si te atrasas y pasa algo así se acabo y como es que se come un castillo y acaba escupiendo trozos de hielo alguien me lo explique me gustaría saberlo la verdad no ya está bien Oh, la madre que lo parió Vimba, 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 vimba Por eso uno solo No, uno solo Este era por pillar El bicho este del tubo es una vara A ver si ahora piensan en las putas monedas Estas Y lo peor ya es que no solo piensen en eso Es que se excita cuando Cuando pillas suficiente Puto pervertido Bueno, ahora seguimos en el siguiente video Hasta ahora, hija Gracias por ver el video Gracias por ver el video